Bueno, tendríamos que estar un par de horas hablando de Raúl. Hace 50 años militamos. Y nunca tuvimos una diferencia importante, sino visiones. Era un hombre íntegro, un hombre dedicado a la política, en serio. Que en los años de juventud trabajamos mucho con Raúl Alfonsín. Y realmente hoy es un día de congoja. Porque 50 años de vida de amigos y de militancia política no es sencillo. Y sin embargo hoy venimos a despedirlo. Pero tengo que decir, no por hoy, sino por siempre. Fue un amigo leal y un político leal y un político honesto. Que hay que subrayar. El dolor que estamos sintiendo por la partida de un amigo y de una gran persona. Raúl era un hombre que se destacó, no solamente en la militancia política, en los ámbitos que se desarrolló, sino que creo que sobresalió como buena persona. Y creo que nos deja una huella muy profunda en cada uno de nosotros. Porque la enfermedad tan terrible que padeció, lo llevó muy pronto. Por ahí es un alivio para él porque le evitó sufrimiento. Pero bueno, qué sé yo. Nos queda el gran recuerdo de Raúl, el político opcionado, hasta último momento, con la Unión Cívica Radical. Pero nunca olvidándose los amigos, que por ahí la política nos separó. Pero siempre la calidad personal de él se imponía sobre todas las diferencias metodológicas e ideológicas que podíamos tener. Así que para mí me siento orgulloso de haberlo tenido como amigo y espero que pueda descansar en paz. No solo un militante de la primera hora, sino que un militante de primera. En todo sentido, en su calidad humana, en sus convicciones militantes y además una persona que en tiempos difíciles del partido siempre estuvo. En las épocas de la dictadura como militante juvenil, en las épocas del inicio de la democracia, con un protagonismo también desde la juventud radical y después siendo diputado provincial. Y también en la época en que el partido tuvo ese sisma en el 2003, Raúl fue uno de los que se quedó a sostener las banderas y a la Unión Cívica Radical. Y con su militancia y con su don de gente, permitió también que nuevas generaciones como la mía pudiéramos ocupar no solo cargos partidarios, sino también poder llegar a ser diputado, como en mi caso, con sus enseñanzas, su empuje y siempre alentándonos para que pudiéramos seguir adelante con nuestra militancia y con el partido. Bueno, yo aparte de despedir a un correligionario, despido a alguien que siempre consideré en política un hijo del corazón. Siempre lo adopté de esa manera a Raúl con gran cariño, igual que a otros de los muchachos, pero especialmente a él. Y este es para mí un momento muy bravo, porque me considero un familiar de Raúl. Raúl todos sabemos que fue un tipo excelente, un buen tipo, un buen militante, un buen político, honesto, capaz, solidario. Deja un vacío muy grande en este momento que hacen falta dirigentes que tengan esas cualidades. Pero yo confío mucho porque en mi partido especialmente tenemos una juventud que está prometiendo llegar a ser igual o más que él. Siempre nosotros esperamos que nuestros alumnos nos superen y es lo que quisiéramos en este momento. Creo que todos rogábamos ya de que Raúl descanse. Pero de todos modos, después de esta enfermedad tan cruel, es triste venir a despedirlo. Pero siempre lo voy a recordar con una sonrisa como a él le gustaba, que se lo recordara siempre, porque no quería que lo viéramos triste, sino siempre con una sonrisa. No lo despido, sino que le digo hasta cualquier momento en que nos vamos a encontrar. Yo lo conocí en realidad al hermano de Raúl, antes que a Raúl. Hugo Solmoirago fue electo diputado provincial en el 83 y falleció antes de asumir. Y Raúl era en ese momento presidente de la juventud radical. Bueno, de ahí viene la relación con Raúl. Trabajamos juntos en la Cámara de Representantes, en funciones administrativas. Él se destacó siempre por su compromiso, por su militancia. Y bueno, llegó a ser diputado provincial en un par de mandatos, diputado nacional. Le confiamos a él la presidencia del Comité Provincial cuando en el año 2013 se produce el sisma partidario, cuando se conforma la renovación. Quedamos acéfalos en la conducción del partido. Yo era presidente de la convención y con la convención le confiamos a Raúl la presidencia de ese momento tan difícil. Y él lo asumió con mucha dignidad, con mucha interesa. Y bueno, así que los recuerdos son absolutamente... Están muy ligados a la militancia, al compromiso, pero también destaco su don de gente. Una persona de bien, como decimos vulgarmente, un buen tipo. Yo creo que ese es el título más importante que uno puede llevarse, que es ser reconocido como una buena persona. Así que bueno, por supuesto que estamos aquí acompañándolo en esta última despedida a un gran amigo.